Lo he estado comentando, este ha sido el mejor año que he tenido en mi vida deportiva, en mi carrera deportiva y bueno, quiero seguir así para Juegos Olímpicos. Campeón Proolímpico Continental, un sueño que fuiste fincando durante muchísimos años. Sí, la verdad fue una meta que se puso hace 15 años que empecé en este deporte. Hace cuatro años empezamos todavía con la meta más en claro después del proceso de Londres y bueno, se ha ido trabajando a lo largo de estos años, se ha ido trabajando muy fuerte en lo físico, en lo mental para poder llegar a este punto. Cuando llegaste por primera vez a la primera selección mexicana, ¿imaginabas este logro de estar en Juegos Olímpicos como primero clasificado? La verdad es que no, la verdad no me lo esperaba. Yo traté de ir paso a paso, torneo por torneo. Primero era ir pasando los filtros, ya al momento de entrar a la selección, a las Copas del Mundo, bueno, ahí se empezó a plantear un poco más de poder levantar un poco más el nivel para poder lograr la plaza. Cuarto lugar en la Copa Mundial de China. Eso nos habla de los alcances que puedes tener en Juegos Olímpicos. Pues espero que sí, la verdad, hemos estado trabajando muy duro, la verdad, no sé cómo describírtelo, pero yo me siento muy bien, me siento muy en forma, yo creo que es de las mejores veces que me he sentido técnicamente y físicamente. Entonces, bueno, China me sirvió como un fogueo, como una práctica para lo que puede ser Juegos Olímpicos. Ya lograste tu pase olímpico, ahora vas por el equipo, ahora vamos por México, en Turquía, para pensar también en la estancia del equipo nacional en Río de Janeiro. Sí, la verdad, algo que yo he estado pensando personalmente es, como imaginarme que yo no tengo el pase, ¿para qué? Para echarle más las ganas al equipo, tirar como debo de tirar, como sé tirar. Y la verdad, estamos tirando muy bien, estos días hemos estado practicando equipo y hemos estado tirando puntuaciones muy, muy altas. Entonces, bueno, el objetivo es Turquía, es ganar la plaza por equipos y yo creo que vamos por muy buen camino. Representas a Nuevo León, ¿cómo está tu corazón dividido? Nuevo León, estado de Coahuila. La verdad, no quisiera tocar mucho el tema respecto a eso, lo único que sí es que le estoy muy agresivo al estado... Corazón es el corazón. No, lo único es que le estoy muy agresivo al estado de Nuevo León, me ha estado apoyando mucho y con muy poco tiempo de estar con ellos, apenas llevo dos años de con ellos. Me abrieron las puertas y bueno, espero estarles respondiendo a la forma que ellos esperan. ¿Qué resultado saldrá contento, satisfecho de Ernesto Borman de la Vía Olímpica, culminando los Juegos Olímpicos? Bueno, yo lo que quiero es hacer historia para mi país, es poder conseguir una medalla. La verdad, ahorita no me importa el color, yo lo que quisiera es conseguir una medalla tanto en individual como en equipos.